Es el acta número 8-2016. En el municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, 29 días del mes de julio del año 2016, siendo las 9 horas en punto, constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún, el señor alcalde municipal Reyes Patal Yos, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Zipac, y aquí en su calidad de secretario técnico del COMUDE, con el objeto de celebrar la séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2016, que en los sucesivos se abreviará COMUDE. Por lo tanto, procede de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum a efecto de establecer la legalidad de la sesión se fundamenta en el artículo 27 del reglamento de la Ley de Consejo de Desarrollo, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión extraordinaria del COMUDE, en la comparecencia de las personas siguientes, miembros ejecutivos, organismos públicos, sociedad civil, cocodes de los sectores 1, 2 y sector centro. Segundo, lectura de la agenda. El señor alcalde municipal da lectura a la agenda para la quinta sesión ordinaria. Apertura de la sesión por el coordinador de COMUDE. Oración a cargo del señor Cleto Juan Barán, Raquel, concejal cuarto municipal. Palabra de bienvenidas a cargo del señor Carlos Ircitan, concejal uno municipal. Cuarto, informe de los últimos avances de la gestión de carretera de Bacheo, Patricía, Patzún. Informe de acciones relacionadas con el tema de agua. Intervención de la delegada municipal del Tribunal Supremo Electoral. Intervención de la oficial de la Policía Nacional Civil. Puntos varios. Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, por unanimidad de votos, aprueban cada punto de la agenda. Tercero, el señor coordinador informa al Consejo Municipal de Desarrollo que a finales del mes de junio, por fuerzas mayores emanados desde el gobierno central, se tuvo que retirar a los maestros municipales asignados en las diferentes escuelas donde se consideraba necesario el apoyo. Hubieron especulaciones de que dichos despidos fue por falta de voluntad de la municipalidad en colaborar en materia de educación, pero lo que en realidad sucedió fue por mandato del Ministerio de Educación. De la misma manera, invita a todos los presidentes de COCODE para que de fecha 12 de agosto puedan asistir en el primer rendimiento de cuentas. Del año, del ejercicio fiscal 2017. Perdón, 2016. Cuarto, informe de los últimos avances de la gestión de carretera del bacheo Patricía Patsún. El señor Reyes Patal, coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, agradece el apoyo brindado por los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo para la gestión del mantenimiento de la carretera que une a los municipios Patricía Patsún, que fue realizado el 15 de julio de corriente año en la reunión que se sostuvo con el ministro y viceministro del Ministerio de Comunicaciones, con la asistencia del gobernador departamental y de tres diputados en representación de Chimaltenango. Informa al Consejo Municipal de Desarrollo que en la mencionada reunión con el ministro de Comunicación no se obtuvieron buenos resultados, ya que para Patsún en el año 2016 solo se ha contemplado una limpieza, más no el bacheo, lo que lamenta porque la necesidad de circulación es grande. El recapeo se tiene planificado para el año 2018, con el argumento de que ya no quieren hacer bacheo, ya que la carretera que se tiene un 35% de utilidad, el atraso que se tiene se debe a la corrupción, ya que varias empresas quienes tienen contrato con el Ministerio de Comunicación en la ejecución de los proyectos de carretera están en prisión, por lo que ha retardado el proceso de proyecto en materia de carretera. Manifiesta que con el apoyo del Coronel Arias, diputado por Chimaltenango, se logró la ejecución de bacheo durante el año 2016. Asimismo, informa que han sostenido reuniones con el alcalde municipal de Tecpan para iniciar las gestiones de las mejoras de carretera que une entre los municipios Patsún-Tecpan. De la misma forma, expone que con la iniciativa de los transportistas de Patsún, con el apoyo de las municipalidades de Patsún y Patricía, realizaron el bacheo en la mencionada carretera. Quinto, informe de acciones relacionadas con el tema de agua. El señor alcalde municipal y coordinador de Comude informa a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo que existen comunidades rurales de este municipio quienes cuentan con agua las 24 horas, siendo siempre y cuando el pago se basa al consumo que cada usuario le da al líquido vital. En cuanto a los vecinos del casco urbano, están pagando una cuota fija, dando uso irresponsable al líquido vital. Para mejorar el agua, se debe contar con la colaboración de todos los vecinos. Asimismo, insta a la comprensión de los vecinos patsuneros por el trabajo que se están llevando a cabo respecto al cambio de tubería de agua en ciertos sectores del municipio. Expone que nuestro municipio tiene las esperanzas de encontrar nacimientos dentro de su territorio, pero para trasladarlo el líquido vital en el casco urbano en los primeros 20... Para trasladar el líquido vital en el casco urbano, se requiere de la colaboración de toda la población. En los primeros 20 días de la gestión municipal actual, se construyó un tanque prendido al abismo de la aldea Shejolón. Dicha propuesta... Dicho proyecto generó 800 toneles por hora. Manifiesta que existe el temor... Manifiesta que existe el temor en cuanto a la seguridad de las instalaciones de las tuberías, ya que se encuentra en malas condiciones. Hay otra propuesta de trasladar el agua de un nacimiento que se encuentra en la finca de la familia Aguilar ubicada en la finca San Basilio Shejolón. Según estudios, podía proporcionar la cantidad de 45 galones por minuto, que estaría dando 120 toneles de agua por cada hora. lo que ha tenido lo que ha tenido dicho proyecto lo que ha retenido dicho proyecto son la falta de recursos. Se necesita alrededor de 700 mil quetzales para lograr este proyecto, por lo que se han gestionado con instituciones para poder hacer realidad este proyecto. Informa que se visitó el Banco Hipotecario Nacional por el objeto de que cada municipio debe de tener planta de tratamiento y para dicho proyecto debe haber una inversión millonaria y para el año 2019 plazo que fue prorrogado nuestro municipio debe contar con planta de tratamiento. Les informa que se están rescatando la planta de tratamiento que los noruegos instalaron dentro de nuestro municipio. El día martes pasado se tuvo la visita de los personeros de la empresa Dao Pozo Dao Pozos mismo día se visitaron cuatro lugares para evaluar el espacio donde podría perforar un pozo mecánico. Asimismo informa que se tiene un estudio a la mano con cuatro propuestas respecto a un rediseño que se requiere realizar con el tema de agua los encuentros. Otras de las acciones que se han tomado es el acercamiento con las autoridades de la comunidad Xeatzán Bajo para negociar el uso del río que corre por su territorio. Hace enfatizar que dicha agua años pasados eran distribuidos dentro de la población pero no se sabe en qué momento se dejó de utilizar. De la misma manera se tuvo acercamiento con los directivos del NICNIC para que esta comuna pueda aprovechar el uso del agua que se desaprovecha en sus fuentes de agua pero hasta el momento no se tiene ninguna respuesta positiva al respecto. Finaliza con su exposición invitándolos nuevamente a los miembros del Comude Presidente de Cocodes y Alcaldes Auxiliares de todas las comunidades para que para el para el primer rendimiento de cuentas del primer semestre del ejercicio fiscal 2016 el día 12 de agosto del corriente año a las 9 de la mañana que se llevará a cabo en el gimnasio municipal el señor Doroteo Zincal toma la palabra manifestando su apoyo hacia el consejo municipal en cuanto al mejoramiento del agua dentro del municipio siempre y cuando que se le dé participación a cada autoridad comunitaria de la misma manera solicita que se empiece a trabajar con el rescate y resguardo del astillero municipal el coordinador del Comude informa que se han hecho las gestiones necesarias ante las instituciones competentes tales como INAV CONAP DIPRONA y PNC para el rescate y resguardo del astillero municipal el señor Joel Shikai manifiesta que en cuanto a la solución de los problemas que se dan dentro del municipio se requiere de la colaboración de los vecinos y la involucración de los cocotes para las diferentes gestiones en cuanto al tema de agua el señor Miguel Cap sugiere que se tomen prontas acciones en cuanto al nacimiento de la finca San Basilio Xocholón para que pase a ser propiedad municipal y trasladar el líquido vital dentro del casco urbano exhorta a negociar con la comunidad de Sheatzán Bajo para el traslado del agua dentro de nuestro municipio el señor Carlos Cap sugiere a la corporación municipal que se logren hacer funcionar los contadores de agua para que la persona quien gasta más pague más y quien gaste menos pague menos pagar justamente lo que consume a diario el señor César Coy sugiere a todo el consejo municipal de desarrollo a que conforme un comité pro agua para acelerar el trabajo en la mencionada materia sexto intervención de la delegada municipal del tribunal supremo electoral la señora Laura Guerra Roldán es muy bien estoy en lo correcto Roldán informa que en las próximas elecciones se llevará a cabo el mes de junio del año 2019 y la convocatoria se hará en el mes de enero del mismo año invita a todas las autoridades comunitarias para que por su medio informen a la población respecto a la residencia electoral ya que en años pasados muchos vecinos votaban en otros municipios algo que actualmente no es permitido al regresar en sus municipios con la intención de votar por lo que la ley electoral da un plazo para que los ciudadanos puedan actualizar su residencia electoral porque pasado dicho plazo no se podrá realizar los cambios de residencia dicho trámite debe ser personal y con el documento personal de identificación actualmente la ley electoral ha tenido reformas y establece cuatro fases los cuales son uno la postulación de los candidatos dos la campaña electoral tres la elección y cómputo de votaciones cuatro repetición de votaciones y el voto nulo llegar a ser mayor a los votos válidos que se estaría llevando a cabo del mes de octubre del año electoral la oficial de la pnc diana ramos ofrece su apoyo para la divulgación de la información y pone a disposición la patrulla el señor miguel cap sugiere que se dé uso al canal 51 para la divulgación de dicha información séptimo intervención de la oficial de la policía nacional civil la oficial diana julieta ramos informa al consejo municipal de desarrollo que necesita rinda rendir ante la asamblea un informe del trabajo realizando desde su su estancia del municipio estos datos son estadísticas siendo el primero el trabajo en el tema del alcohol de venta de alcohol o el tema de bebidas embriagantes dos tala inmoderada de árboles en las que han trabajado fuertemente para el control y protección de los bosques del municipio pero se ha tenido el rechazo de la población y su temor es que con la iniciativa de los líderes comunitarios puedan ser pueda ser infringida la ley solicita a la asamblea en general el apoyo para la no obstrucción del trabajo de la PNC en el ejercicio de sus facultades en materia de prevención para no aplicar la fuerza pública la cual también es una de sus facultades por lo que solicita la aprobación de la asamblea de dicha colaboración la asamblea por mayoría de votos acuerda aprobar el apoyo a la institución de la PNC el señor Mariano Chinico solicita que se coordine con la comisión de seguridad municipal para investigar hechos indignantes que se cometen en contra de niños que están ejerciendo un oficio dentro del parque municipal ya que a estos niños se les están extorsionando en hora de sus labores y son maltratados físicos físicamente el señor Doroteo Sincal sugiere que después de esta sesión del comude se hable con los niños quienes son agredidos asimismo considera que por todo lo que sucede a nivel nacional en tema de corrupción ya no se confía en las instituciones públicas hace referencia de un hecho que se dio en este año cuando le robaron 10 mil quetzales a una señora frente del Instituto Comunal Cultura y Arte por lo general la PNC siempre llega tarde después de cada denuncia pero ese día llegó con prontitud porque el capturado llamó en la estación informando que lo iban a linchar la oficial expone que los elementos de la PNC son imparciales y no importa quien sea el infractor se deberá cumplir con la ley lo expuesto por el señor Doroteo Sincal es falso ya que ese día quien llamó fue un miembro de la municipalidad y ella se encargó de realizar todos los diligenciamientos ante las instituciones competentes para que dichos infractores de la ley estén ligados a proceso que seguramente irán a juicio por robo agravado sugiere que es necesario corregir las conductas que no encajan con las buenas costumbres y afecta a una población en general no habiendo octavo no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha siendo a las 12 horas con 35 minutos que he leído lo escrito por los comparecientes y enterados de su contenido objeto validez y efectos legales lo aceptan ratifican y firman por favor solicito todavía la presencia de todos los miembros porque ya lo habíamos platicado y muchos ya se han retirado amén